Hey que tal, aquí el nuevo canal son Meldo García en esta ocasión me voy a explicarles una canción que se llama Solo tú, es el calibre 50 por ahí acabo de subir el cover a mi otro canal de Meldo García, por acá abajo les voy a dejar el link por aquí va a haber una tarjetita por si gustan ir a ver la interpretación completa muchas gracias a toda la gente que comentaron esta canción ahí los anduvimos leyendo pues es una de las canciones que estaban pidiendo de igual manera te invito a que sigas comentando de que otra canción te gustaría que estaremos subiendo y si es la primera vez que estás por aquí en el canal te invito a que te suscribas a que le piques a la campanita de notificaciones y al que me dejes tu like ya que nos ayuda a posicionarnos más aquí en la plataforma así que solo pícale al botón de like y nos va a ayudar bien muchis bueno vamos a comenzar la canción está en el tono de Do vamos a utilizar los siguientes acordes que es un Do posición bajo sexto un Sol un Fa un La menor por ahí en unas partes vamos a usar un La menor 7 digo un La 7 perdón vamos a utilizar también lo que es un Re menor 7 y el Mi menor 7 y son todos los acordes que vamos a utilizar en esta canción el rasgueo de la canción es un poquito complicado si nunca han tocado una canción con este ritmo pero pues es nada más cuestión de practicarlo lo que vamos a hacer es bajeo primario lo vamos a hacer uno hacia arriba y un muteo entonces va a quedar así es lo primerito bajeo primario hacia arriba muteo recuerden que cuando tenemos en posición bajo sexto siempre nada más golpeamos lo que es la 3 y la 4 entonces si se fijan es así entonces esa es la primera parte del rasgueo luego vamos a hacer así uno hacia abajo luego vamos a hacer bajeo secundario hacia abajo bajo secundario otra vez hacia abajo dos veces entonces queda así así quedaría nuestro rasgueo es un rasgueo tipo bolero este pues para que se lo aprendan y lo ejecuten en esta canción luego la canción está bien sencilla nada más se divide en dos partes tenemos dos versos y el coro entonces vamos a cantar la primera parte y luego ya les digo que que adornitos y que tonos son dice así solo tú evocas un suspiro y me haces verte en cada lado que te miro solo tú convierte en lo imposible en realidad eres mi necesidad solo tú y ya se va a repetirnos lo mismo pero si se fijan comenzamos en un do con el ritmo solo tú provocas un suspiro ahí vamos a hacer lo que es el do lo hacemos siete pasando de la tercera cuerda en vez de ponerlo en el quinto traste lo vamos a poner en el traste tres ese es un do siete entonces vamos a hacer solo tú provocas un suspiro luego fa aquí es esto lo vamos a hacer así es un suspiro vamos a hacer un pequeño deslizamiento de lo que es el mi menor siete al re menor siete vamos a hacer esto esto estamos golpeando el bajo primario de los dos acordes así muy fácil ¿no? entonces estamos en do do siete fa luego hacemos esos golpes caemos a lo que es el re menor siete luego hacemos sol la menor sol y fa re menor siete otra vez y sol ahí quedó ahora nos pueden ir metiendo ¿no? para empezar podemos empezar con esto que es así solo tú vamos a empezar con este adornito muy sencillo esto lo vamos a comenzar en la tercera cuerda del segundo traste luego vamos a ir en la cuarta cuerda lo que es el quinto traste el tres y el dos volvemos al tres con dos y luego en la quinta cuerda hacemos el cinco y el tres y hacemos este adornito que va en la sexta cuerda el tres y el cinco y en la quinta cuerda el dos y el tres entonces queda así lo voy a hacer lento para que lo vayan cachando va otra vez muy bien con ese comenzaríamos ¿no? solo tú provocas un suspiro ahí no hacemos ni un adorno luego hacemos eso para hacer esto sol ahí cuando pasamos a la menor simplemente marco el bajeo de la sexta cuerda del tres al cinco luego aquí cuando paso otra vez de fa a re menor siete hago esto marco del tres al cinco también en la quinta cuerda ahí pueden cuando termine el verso pueden hacer esto muy sencillo este es comienza en la cuarta cuerda del segundo traste luego subimos a la quinta cuerda del quinto traste luego el tres y el dos entonces queda y marcamos el sol siete en esta posición o lo pueden hacer así para caer al siguiente verso muy fácil luego el segundo verso va a comenzar casi igual que el primero simplemente que al final antes de traer el coro tiene por ahí un tonito de más entonces va a ser si lo pueden ir siguiendo junto conmigo pues muy bien ¿no? solo tú me llenas los vacíos ya sé cuántas vidas yo te habré elegido porque tú esa pregunta fácil es de responder porque ya te estaba amando incluso antes de nacer solo tú me haces muy bien ahí al final este cuando dice fácil de responder cuando quedamos a lo que es el fa venimos haciendo lo mismo que el verso pasado luego de ahí vamos a pasar a re menor porque ya nos esperamos un tiempo hacemos el re siete y vamos a sol luego ahí cuando termine el verso vamos a hacer esto muy bien un ahorrito sencillo que empieza en la cuarta cuerda del segundo traste luego en el quinto traste de la quinta cuerda el tres y el dos en la sexta el cinco y el tres y luego aquí vamos a marcar así simplemente vamos a hacer los golpes en cada cuerda la sexta quinta y cuarta y vamos a pasar al tono de la siete ¿no? entonces vamos a hacer esos golpes en sol vamos a hacer la y vamos a caer a re menor siete ¿no? ahí va a comenzar el coro y vamos a venir cayendo del adorno del segundo verso que es este ¿no? solo tú me haces sentir lo que realmente es amor solo tú llegas a esos lugares que nadie jamás llegó solo tú me haces sentir que me haberás cualquier mes cuando me acarician me besas te juro se llena de ti mi piel tú eres todo todo sin exagerarlo desde que te miré bueno ese sería el coro muy sencillo también ¿no? vamos a comenzar en lo que es el re menor siete sol luego vamos a hacer un do mi menor siete y luego vamos a hacer un la siete se va a repetir re menor siete sol do mi menor siete la siete al final donde dice tú eres todo todo otra vez re menor siete sin exagerarlo sol sé que te miré y terminamos en lo que es el do y hacemos y ahí le acabamos la canción ¿no? es todo lo que tiene la canción espero les haya servido este tutorial este de igual manera acá abajo en los comentarios me dejan que otra canción me gustaría que estuéramos subiendo y pues por acá los vamos a andar leyendo ¿no? no se les olvide dejar su like muchas gracias por el apoyo